y Andrés le estaba contando a la audiencia que hay una hay una tendencia en la cual efectivamente los fabricantes incluyen un montón de cámaras que no siempre funcionan tan bien o sea no siempre tienen como una una razón de ser no le aportan tanto al smartphone entonces a veces menos es más usted qué opina es una costumbre muy vieja es una costumbre uno sobre todo de desconfiar mucho cuando ve discrepancias en las prestaciones de las cámaras bueno la más engañosa de todas son los megapíxeles desde qué punto de vista cuando uno ve 48 megapíxeles en la principal y una secundaria de 2 megapíxeles tenga por seguro que la de 2 megapíxeles no sirve para nada está ahí de adorno bueno pero 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 y cuando uno también ve las aperturas la mayoría de gente nunca revisa y nunca le importa el dato de las aperturas de sus lentes y ese es uno de los datos más críticos cuando uno ve la hoja técnica de cualquier smartphone de hecho de cualquier cámara uno tiene que ver f que es la apertura y entre más pequeños sean números una escala inversa quiere decir que mayor capacidad de captación de luz tiene el teléfono o el sensor específicamente y hay casos en los que yo he visto sensor principal f2 decente no lo ideal pero decente y un sensor secundario de 3.4 o sea esa vaina no coge luz ni en la mitad del mediodía de egipto entonces no hay como o sea entonces cuando uno empieza a ver semejante nivel de discrepancias es que la cámara simplemente o la marca de celular simplemente decidió a poner otra cámara porque se ve cool porque es parte de la tendencia porque ahora entre más cámaras mejor pero realmente la otra cámara no hace nada o sea está ahí de adorno y se inventan unos usos todos extraños que es la de macro que es la de zoom que la de desenfoque exacto se fue el sonido felipe ya ya estamos ahora sí ahora sí listo eso es algo que nos da a entender que efectivamente cuando tienen dos megapíxeles para trabajar y captan muy poca luz vemos que efectivamente esas cámaras son como una calcomanía están de adorno es el sí de adorno y que estamos viendo muchísimo y apareció el mismísimo juan diego apareció ya juan diego cano exacto entonces lo vamos a invitar a que se una precisamente para que nos ilumine nos cuente efectivamente si lo si le ha pasado porque yo he visto un par de marcas lastimosamente que están llegando al país en la gama de entrada que presentan uno dos tres y hasta cuatro cámaras no he visto uno de cinco pero hasta cuatro en donde de ese set dos hacen lo mismo y generalmente como usted muy bien lo dijo son el macro y el sensor de profundidad usted empieza a jugar cambia y es prácticamente lo mismo y ojalá hicieran lo mismo o sea bueno si hacen lo mismo pero pero las dos cosas la hacen mal o sea es como si hacen lo mismo pero lo hacen muy mal hecho sí lastimosamente es muy complicado lastimosamente es una tendencia y algo que me habría gustado o espero preguntarles ahorita uy don juan diego uy don juan diego con la cara ay los bot plus amarillos espectaculares siempre fueron de los más lindos pero también de los más duros de conseguir exacto eran muy duros de conseguir yo tengo los bots pro en este momento oiga y ya ahora si les escucho ya a ver hermano los bots pro ahí lo tengo yo ah no pero bueno listo ya ya volvió listo con canarios puestos y todo empezamos entonces va mi primera pregunta tal como como hicimos la última vez juan diego le ha tocado cámaras de esas que se ven muy bonitas y demás pero parecen puras calcomanías en la parte de atrás del celular yo creo que hoy en día esa es la tendencia es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y y ya esa ese panel trasero grandotote llegó para quedarse ok pero a mí no me desagrada a mí no a mí no me incomoda no es que el panel es un hit o sea el arreglo de cámaras posterior es un hit desde que funcionen desde que hagan cosas diferentes pero cuando lo que hacen es ocupar espacio ahí es donde tenemos problemas no y sería genial que la audiencia inclusive nos vaya contando si le ha pasado y con qué marcas no les ha pasado porque puede que nosotros no hayamos visto tanto pero sé que en otras latitudes sobre todo en asia se ve y es algo supremamente común creo que juan diego está teniendo problemas con la conexión no andrés sí eso noto bueno no soy yo lo cual es una ganancia ahí volvió ahí volvió juan diego ya volví volví no me estaba conectando a la red del teléfono por alguna razón el wifi es terrible para los para los live qué vainas mucha latencia o solamente tiene un un ancho de banda grande de bajada y no de su vida que es donde los lives se mueren y nuevamente le volvió a pasar a juan diego efectivamente usted con qué marca le ha pasado felipe que diga bueno a mí lastimosamente me pasó con vivo o sea me llegó un vivo para revisar que se veía de locos andrés o sea el aspecto era era un gama media de entrada que tenía cara de gama alta y yo dije no me he dicho esto va a ser una locura pero cuando empecé a probar el macro y el sensor de profundidad eran la misma vaina o sea prácticamente hacían lo mismo yo decía pero para qué ocupan un slot de la cámara posterior extra si las dos cámaras hacen lo mismo y aquí hubo una cosa que me indignó me quitaron el tele precisamente por uno de esos a mí yo no sé ustedes pero a mí el tele me hace falta un montón ustedes que son fotógrafos más hardcore qué opinan se nos fue juan diego debe estar reiniciando se embejucó no mentiras cuénteme Andrés usted qué opina le hace falta el tele o no le hace falta el tele hacer un buen tele es muy difícil hacer un buen tele es muy difícil yo tuve un celular que amé y odié a la vez sí yo no sé o las personas que nos estén viendo en este momento si recuerdan el Samsung Galaxy S4 Zoom o Galaxy Zoom uy pero cómo olvidarlo o sea era una cámara con teléfono era una cámara con teléfono realmente era una cámara compacta hacía zoom de 10x que es el mismo que tiene el Note por ejemplo en este momento y era una cámara con Android y era un teléfono y uno lo podía coger y se veía chistosísimo como con una cámara pero por qué digo que lo amé y lo odié porque la idea como innovación de integrar a un teléfono una cámara con la que uno pudiera hablar me parecía espectacular y me encantó que Samsung hubiera tomado ese riesgo lo que pasa es que el formato o sea las cámaras están pensadas para ser llevadas no sé en un maletín en una mochilita en un estuchecito no en un bolsillo como el celular entonces era muy incómodo había que limpiarlo constantemente había que tener mucho cuidado entonces los fabricantes yo creo que aprendieron mucho y entendieron que la forma de hacer un buen zoom no era como en las cámaras simplemente permitiendo alargar o encoger el lente cambiando la distancia focal sino integrarlo de manera de un periscopio o sea en una manera horizontal y eso lo hace muy bien Samsung la verdad se ha dicho también lo hace muy bien Huawei y cambiaron el formato de cómo hace uno zoom entonces es muy válido sirve mucho pero no es barato y la energía que hay detrás tampoco entonces por eso es muy difícil encontrar en un gama de entrada un buen zoom que no sea digital y eso ofende mucho cuando una empresa dice que tiene un lente zoom que realmente es un sensor súper básico que lo que hace es que recorta la imagen digital y eso no es realmente un zoom ahí lo que estás haciendo es un recorte pero te lo promocionan como zoom entonces hay que tener mucho cuidado porque si uno no ve verdaderamente una tecnología de periscopio dentro del teléfono realmente ahí no tiene ningún zoom no sé que tenga pero un zoom no es es un recorte digital absurdo no sé si Juan Diego ahí tenga algo para decir no de hecho de hecho se nota mucho porque generalmente cuando uno ve los supuestos zoom que tienen esos celulares los megapíxeles que tienen son uno dos megapíxeles es una vaina que se nota leguas que es un recorte de de la otra foto de la cámara principal y y esa tecnología de periscopio es muy buena es muy efectiva de hecho yo yo estoy usando en ese momento el Samsung S21 Ultra y ese pues obviamente tiene la esa esa tecnología y se nota mucho la diferencia entre las dos cámaras tele entre la por tres y por diez por diez es la la periscopio y se nota mucho el cambio de calidad la cámara por diez es tremendamente superior en cuanto a calidad sin ser mala la por tres oiga y sáqueme de una duda porque es que ya lo vimos en otra marca ¿no? que se llamaba el Moon Gate en donde uno le tomaba fotos a la luna y ah ya 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 y efectivamente decían esto fue algo que no se comprobó leí bastante y busqué bastante respecto que lo que hacía era por medio del Machine Learning ajustaba la toma pero daba unos resultados ok y aquí en el S21 Ultra el papá de los juguetes que estuve probando uno tomaba una foto a la luna precisamente con el tele de 3X y ah pero le daba con la del 10X y wow o sea yo decía nos estábamos enfrentando al Moon Gate nuevamente Juan Diego o como se nos dan resultados con un celular y no con un telescopio ah cuénteme yo me pasé y es que no me acuerdo cuál fue fue el P8 el primero el Huawei P8 fue el primero que salió con eso P9 la verdad el principal Moon Gate fue con el P40 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 yo tuve ese teléfono P30 fue uno de esos sí fue uno fue uno de esos y yo lo tuve como un mes un mes cacharreándolo y esperando la luna y yo decía no esto tiene que ser falso tiene que ser una un truco es más voy a hacer que esta vaina se confunda y o sea Juan Diego nos va por fin a sacarte la duda hágale y no lamentablemente tengo que decir que era verdad el celular sí sí hacía la foto de la luna no era una trequiñuela y en el caso del Samsung yo creo que tiene que ver con el sensor que utiliza cada una de las cámaras por ser mucho mejor el sensor de la cámara por 10 la foto se ve mucho mejor que la foto hecha con la con el por 3 pero sí lo logran sí logran hacer una foto que obviamente pues no se ve como una foto hecha con cámara profesional con un zoom de 600 milímetros pero para hacer un teléfono es una vaina supremamente increíble a mí me sorprendió o sea yo tomé esa foto miércoles ¿cómo logré esto? no yo yo esperaba encontrar como la foto del álbum de chocolatina es Jet ya cuando la procesaba y no efectivamente sí era la luna ok ok oiga Juan Diego y a usted le hace falta los teles porque es que usted es un rockstar y le llegan los teléfonos y mejor dicho ustedes los usa una semana y los bota pero y sobre todo en la gama de entrada cuando ve una dos tres y hasta cuatro cámaras dicen lo máximo pero generalmente hace falta el tele usted piensa que el tele es un componente importante en este tipo de teléfonos o no ya Andrés nos dijo que sí es importante pero es muy costoso en su caso pues para mí el tele y el super gran angular eran dos cosas fundamentales en los teléfonos pero yo venía muy frustrado con con los teles porque siempre sentía que faltaba algo entonces por ejemplo en el en el teléfono anterior que estaba usando en el Samsung Note 20 Ultra eh aunque el zoom de por 5 es muy bueno es tremendamente bueno yo sentía que me faltaba un poquito hacia atrás y hacia adelante me faltaba un poquito menos de tele porque me había acostumbrado al por 2 y me faltaba también un rango un poquito más amplio para hacer unas unas escenas un poco más lejanas con el con el S21 pues ya como que es como si me hubieran leído la mente porque tiene el por 3 y tiene por 10 entonces ya tiene esos dos rangos que que creo que son son chéveres en un teléfono igual uno siempre es un eterno eh insatisfecho entonces uno siempre quiere más pero pero creo que llegamos a un punto en el que tenemos tenemos esos esos valores que necesitábamos desde hace un tiempo y y sobre todo que están compensados con calidad obviamente es caro pero pero hoy en día eh un teléfono fácilmente puede reemplazar una cámara sobre todo para un uso cotidiano no profesional miércoles miércoles o sea Juan Diego se nos fue ya kamikaze como por ahí porque recuerde que en el anterior video que grabamos usted dijo no el teléfono muy bonito y demás y y la fotografía computacional pero no llega al nivel de la cámara ahora sí nos está pero pero el anterior video fue hace un año pero claro una pandemia antes exactamente el avance tan berraco que hemos tenido pero bueno y saludamos a cada otro de los famosos ¿no? el mismísimo Alvarito Dávila de NTN24 Alvarito venga cuénteme una cosa a usted le ha tocado cuente Pipe le han tocado teléfonos de esos que tienen un montón de cámaras pero lastimosamente dos de las cámaras o tres no hacen mucho o sea como que son calcomanías no yo creo a ver yo creo que uno tiene que tener en cuenta que cuando tiene un teléfono cada dispositivo tiene su uso no es lo mismo tener una cámara reflex profesional que se ha creado digamos para camarógrafos profesionales a tener y que es un equipo robusto para eso a pensar que un teléfono va a llegar a ese punto de ser una cámara profesional y llegar al punto de tal vez reemplazar un reflex ahora dentro del punto de movilidad si creo que llegan a ser digamos muy eficientes y las cámaras bueno los teléfonos que hay actualmente que tienen algunas cámaras pues digamos cumplen la cabalidad con ese proceso y más de pronto para las personas que están todo el tiempo moviéndose y que necesitan hacer reportería o necesitan hacer realización o necesitan producir contenido ahora dentro de los dispositivos que cada uno de nosotros de los que estamos acá presentes en este live hemos probado pues sí obviamente hay teléfonos que pueden tener 5, 4, 3 cámaras pero la realidad es que la pregunta que todo el mundo se hace es hasta qué punto tú utilizas todas esas cámaras y hasta qué punto uno un teléfono de esos puede sacarle provecho al 100% o no nosotros somos geeks somos personas que siempre cogemos un teléfono y no estamos pensando en vamos a usar solamente el gran angular o el ultra super ultra gran angular o el teléfono nosotros siempre queremos probar todo y sacar el provecho a todo pero la realidad es que el usuario tradicional generalmente lo que coge es su teléfono captura el momento inmediato y no está pensando en si va a abrir el ángulo o no lo va a abrir o si va a ser un super macro o no va a ser pero Alvarito usted que me dice de capturar la luna es que usted no sé si alcanzará a oír no no pero es que por eso le digo pero es que ahí lo de la luna usted sabe que ahí también jugaba mucho lo que era inteligencia artificial ojo porque el mismísimo fotógrafo lo comprobó ahora hay un punto que yo sí quiero aclarar y es yo tuve hace recientemente un dispositivo en mis manos que fue el S21 Ultra y creo que de los dispositivos que se pueden acercar un poco más a ese digamos a ese concepto de crear contenido y tratar de igualar una reflex creo que ese equipo se acerca demasiado porque los lentes en particular cuando tú estás manejando por ejemplo el modo director independiza de cierta manera todos los lentes y te permite hacer una especie de switch entre digamos cuando tienes el dispositivo entre los diferentes lentes eso tú me dirás hay aplicaciones que lo permiten sí pero cuando tú lo haces no te permite cuando estás en el aplicativo como tal no te permite hacer ese switch sino que te permite seleccionar cuál es el que tú quieres en el caso del Samsung te permite seleccionar los diferentes lentes en tiempo real para después tener una postproducción mucho mejor entonces lo digo como profesional de video el que yo tenga un teléfono que me emule distintas cámaras en distintos ángulos me da una digamos un plus a la hora de crear contenido y es mucho más fácil y ahí sí puedo decir que se explotan las cámaras listo listo venga vamos con los mitos de la audiencia porque es que necesitamos salir de este obscurantismo no Felipe una aclaración hay que aclarar que por ejemplo a nosotros nos toca mucho enfrentarnos a cámaras que son chistes pues por la gama de teléfonos que probamos Alvarito el iPhone 12 ya es gama baja no también es cierto que para él sí iPhone 12 uy no pero eso por Dios el masivo le dice así el masivo entonces también hay que tener eso en cuenta el iPhone 12 Pro Max también es un equipo que tiene muy buenas cámaras y que se pueden explotar también muy bien a la hora de realidad digamos de realidad con teléfonos yo creo que mi pregunta y aquí entra un poco Felipe que a mí me gustaría que Felipe hable un poco de eso es hasta qué punto los teléfonos que están en un rango no en una gama alta porque es que los de gama alta sabemos que tienen unas ópticas muy buenas y no esos teléfonos que están en una gama media media premium hasta qué punto tener varias cámaras si hacen la diferencia o no hacen la diferencia esa yo creo que es la gran pregunta sí es que de hecho al inicio del live Andrés y Juan Diego nos dieron la clave del éxito ¿sí? número uno si la cantidad de luz que pueden captar estas ópticas o estos lentes o sensores es muy baja digo es muy alta pues básicamente no va a poder captar nada y número dos si es de uno o dos megapíxeles pues apague y vámonos porque es una calcomanía no es una cámara entonces eso hay que tenerlo en cuenta pero ahora viene la otra pregunta de la audiencia que nos mandaron previo a este live y es ¿qué opinan ustedes de la microfotografía? porque hay un fabricante que está hablando de eso ya no está hablando del zoom para acercarnos a objetos lejanos sino a objetos microscópicos ¿qué opinan de eso? ¿lo han probado? ¿lo han visto en un celular? la macrofotografía bueno sí lo que acá hablan de hasta 60x de de acercamiento sí total de Andrés iba a decir iba a decir algo sí Juan Diego corríjame si me equivoco pero los lentes macro son los más caros que uno les puede comprar a una reflex son de los más caros que hay un buen macro son son muy costosos Juan Diego yo tengo una pregunta yo no sé si tú conoces yo no sé si tú conoces una marca pues tú que eres como digamos eres profesional en el área hay una marca que se llama Satmark y maneja lentes para dispositivos móviles particularmente para el iPhone pero yo no sé si tú los conoces y los videos que esta gente ponen o sea son absurdos y son pero es que para allá vamos Alvarito o sea Oppo acabó de entrar al mercado colombiano y tiene esa propuesta dice capte los detalles microscópicos efectivamente como dice Juan Diego con los macs bueno pero es que hay algo que hay que tener en cuenta qué pena un segundito y es qué tan útil termina siendo para el usuario promedio no para el usuario profesional algo como esto yo me pongo en la situación no sé de mis tías de mi mamá de mis tíos que les gusta hacer fotos en paseos en la casa qué sé yo un lente macro pues sí es divertido me puedo acercar a una florecita y hacer una fotito de pronto una hormiga por ahí caminando es chévere pero yo siento que los celulares con sus cámaras lo que terminan haciendo es otorgarle a las personas del común la facilidad de hacer fotos porque al final pues nosotros tenemos podemos tener cámaras y podemos hacer fotos y vídeos con cámaras profesionales pero una persona del común claro es democratizar la fotografía a través de un dispositivo móvil entonces un lente macro o una cámara macro al final qué tan útil va a terminar siendo para una persona del común es una herramienta interesante chévere pero qué tanto la van a usar por eso creo que la cámara gran angular y la cámara tele sí son realmente herramientas útiles para las personas del común de acuerdo yo quisiera agregar una cosa y es si es un teléfono que tiene un buen macro no puede ser un teléfono económico no lo es exactamente es que hace tiempo hace tiempo probé uno macro que tenía hasta título macro en el en el en el nombre y resulta que para tomar una buena fotografía macro porque la logré pero después lo puse en un trípode puse una luz de iluminación de soporte y tomé la fotografía dejando el timer como estripando el obturador y que 10 segundos después la tomara cuando ya dejara de temblar y yo decía wow lo logró pero no es ni remotamente práctico en la vida este enfoque porque bueno y luego 15 segundos de procesado de imagen o sea la hormiga no se te va a quedar 15 segundos ahí posándote es un lío porque es un tipo de fotografía muy particular muy demandante y que en el mundo reflex es bien costosa entonces una implementación móvil económica de un teléfono con macro y a la vez me uno lo de Juan Diego con limitaciones con limitaciones bastante serias en el número de casos que uno puede usar ese tipo de fotografía ay 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 bueno Juan Diego además yo no sé si me corriges pero parte del triunfo de este tipo de lentes es también la óptica y con quien tú te alías para hacerlo entonces si tú puedes meterle a un teléfono cinco lentes tú los puedes meter pero de ahí a que el lente tenga la capacidad óptica para darte la calidad esa es otra historia de acuerdo y que el sensor pueda recoger el detalle que ese lente le va a otorgar de acuerdo es un compendio y acá viene otra de las preguntas que nos mandaron Juan Diego porque es que la audiencia es básicamente parte de la punta directiva de texto porque somos usuarios o sea nosotros tenemos preguntas oiga me prometieron una cosa me puse a usarlo y no me funcionó será problema de indio o de flecha entonces la siguiente es oiga yo realmente necesito un gran angular y un ultra gran angular porque es que esa también es la tendencia en los teléfonos de entrada lo necesitan lo necesitan más que cualquier otra cosa en sus vidas eso mejor dicho en vez de estar pensando no más que comprar ropa más que comprar cualquier cosa compren un teléfono que tengan un buen gran angular eso eso le cambia la vida a uno es espectacular pero y de ahí yo daría un consejo de consumidor y es vuelve y juega si los megapíxeles hay que cogerlos con pinza o sea más megapíxeles no significa mejor cámara ni nada así por el estilo pero se acuerdan esa época de los teléfonos donde todo lo que era cuando se hablaban de megapíxeles eso era igual entre más megapíxeles era mejor eso pero tengo que decir que eso funciona muy bien pues por lo menos en este 108 megapíxeles eso es una maravilla es que ahí viene ahí viene mi cosa por ejemplo en la gama media y media alta cuando yo soy usuario principalmente del ultra gran angular yo no puedo vivir sin ultra gran angular gracias LG que en paz descanse por haber traído eso pero un minuto de silencio pero a la vez digamos una mi primer gran lente ultra gran angular que yo hice en un teléfono como lo supieron hacer fue con el S10 Plus porque hicieron algo muy inteligente ultra gran angular principal y Zoom Teleport 2 exacto tenían exactamente la misma cantidad de megapíxeles y casi la misma apertura entonces obtenían resultados muy parejos porque la verdad sea dicha en el G5 que fue el primer teléfono de LG que trajo la ultra gran angular pasaba yo de un sensor creo que era como de 12 megapíxeles principal a un ultra de 4 y dios altísimo o sea era como que gran idea que mal implementada mientras cuando tú ya lograste una implementación pareja en apertura de megapíxeles wow como que ya ahí te funciona tremendamente bien eso fue el caso con el ahí es donde donde Alvarito decía el modo director cuando usted cambia de cámara no salta y no se siente como uy que cosa tan horrible el modo director es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad es un espectáculo o sea el modo director si ustedes me preguntan que es lo que mejor tiene ese teléfono es eso el modo director es fantástico digamos que es una de las mejores el video el video es espectacular yo ayer he estado grabando un spot medianamente publicitario con cámara de cine toda la cosa brutal y en algún momento no tenía la cámara montada en el gimbal y tenía que hacer el seguimiento de una persona caminando por un cultivo pues hermano S21 4K ultra gran angular y eso quedó espectacular sí espectacular bueno venga otra cosa como dicen yo voy por una lucecita pero los estoy escuchando y yo también los voy a dejar con una lucecita acá porque los voy a dejar con una bonita vista 8K en qué momento lo necesito ninguno esa es una pregunta en ninguno en ningún en ningún momento lo voy a necesitar por preguntar por preguntar Andrés en qué está transmitiendo en el Fold 2 no el Fold 2 está acá sí lo estoy transmitiendo desde el Note 20 Ultra yo tengo que tengo que contar tengo que contar una infidencia y es que Andrés en estos días cuando le llegó el teléfono casi explota mi inbox mandándome mensajes de que tenía el teléfono que se plegaba el mismísimo no le pregunté si uno se dobla no que se vaya bien en 2008 que se vaya bien en 2008 o bueno la verdad sea dicha recuerden audiencia etcétera el que inventó los Foldables fue Apple con el iPhone 6 que se doblaba pueden ver el Foldgate se doblaba era espectacular lo que pasa es que una vez que se doblaba no se podía volver a desdoblar la verdad sea dicha la pregunta que Andrés me había pedido que hiciera antes de iniciar el live y que pues no lo nombrara pero bueno lastimosamente ya lo hice es ¿cuál es el consejo a nivel de cámaras selfies? o sea que debo tener en cuenta porque ahí también se exageran los megapíxeles sí pero yo creo que ahí sabe que funciona mucho y lo han implementado algunas marcas últimamente el tener un gran angular dentro del selfie yo sí creo que mejora mucho y si tiene un buen diafragma le va a permitir una mejora de luz ¿o no Andrés? o estoy errado no está bien yo creo había otra cosa al barista y rápida Sony que en paz descanse oiga estamos hablando no 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 lo de por muerto que acaban de sacar un teléfono acá no supremamente interesante claro no pero no todo el mundo es Juan Diego Canon y y y para nueve millones de pesos por teléfono de producción audiovisual pero Sony dentro dentro de la línea C yo sé que descubrieron un C5 que tenía primero diafragma variable en la cámara frontal y para colmo para quien se termine de reír flash frontal pero flash o sea no como la mayoría de teléfonos que te ponen la pantalla en blanco sino un flash legítimo frontal ese teléfono era el el liscano o sea los selfies era como wow era como de verdad era muy pensado para ese tipo de personas que no pueden pararse de ver a ellos mismos todo el tiempo Juan Diego está preparando unos habitos chocolaticos seguramente me parece sí con pancito con todo Juan Diego nos aburrió nos dejó solos pero bueno no importa no 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 aquí estoy 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 preparando mi luz oiga vea la cantidad de comentarios Alvarito el mejor de los medios es que cuando uno como diomedes tiene fanaticada Alvarito ¿qué dices? yo no he mirado Alvarito el mejor de los mejores ¿cómo es que es? Maos Andoval TV Maos ¿trabajas para Alvarito? ¿estás a puerta de un ascenso? bueno ustedes que son Alvarito están diciendo mal pensados yo no sé este no es ese tipo de live ojo no 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 ustedes sí es que definitivamente no bueno aquí habrá OnlyFans de una vez porque una manaticada pues venga están perdiendo plata un poco más técnica ¿qué tan importante o qué injerencia tiene el procesador precisamente en la calidad de imagen? porque en esta gama media y media alta y más aún en la entrada pues hay muchos fabricantes que dicen oiga el procesador es el que les maneja todo yo no sé qué y al final es la implementación de los sensores y ya entonces ¿qué experiencia han tenido ustedes y qué tan importante es el procesador? es que yo creo que yo pido la palabra primero yo creo que Alvarito Juan Diego y yo como partidos ok yo creo a ver yo creo que el procesador obviamente influye mucho desde el punto de vista de productividad y de velocidad del equipo pero si tú no tienes un buen software implementado pues a la larga lo que vas a tener es sí vas a tener una muy buena cámara pero en algún momento vas a tener vas a empezar a tener un equipo que está sufriendo o se va a quedar corto frente a lo que necesitas ¿por qué lo digo? obviamente casi todos los equipos vienen obviamente con su cámara pero también viene con sus aplicaciones nativas de cámara cuando tú lo manejas de esa forma pues el equipo está adaptado para manejarse de esa forma y te va a funcionar pero cuando ya vas a un poco más pro y empiezas a instalar aplicaciones como un Filme Pro por ejemplo ya el procesador se exige un poco más se sale de ese parámetro y ahí es donde ese equilibrio o ese buen procesador te va a permitir tener una muy buena fotografía al final o una muy buena calidad y ahí es donde yo creo que a veces fallas fallan a veces tú estás tomando la fotografía no sé nocturna y te dicen sí tienes una te va a dar una muy buena calidad de fotografía nocturna pero ahí a veces el procesador ya empieza a sufrir y hace que la fotografía al final no sea la más adecuada creo yo es mi percepción además por lo que a veces he probado equipos digamos en esa gama y más que todo en experiencias donde se exige bastante el teléfono bueno ok yo creo que yo creo que el tema del procesador tiene que ver mucho con la experiencia de uso del equipo la satisfacción de uso de de un teléfono en el tema de fotografía y video termina pasando muchas veces por cuánto tiempo demora en procesar las imágenes y no solamente es un tema de cuánto se demora en grabar la imagen sino también cuando yo doy clic en tomar la foto cuánto tiempo se demora en realidad en tomar la foto no sé si les ha pasado con equipos de gama baja que quieren tomar una foto y le dan y le dan y nada y la termina tomando no sé dos o tres segundos después en modo nocturno lo que te decía claro no y en modo normal también sucede se fue en incendio obviamente o la persona que le íbamos a tomar la foto pues ya dejó de posar y dejó de sonreír y se fue la foto bonita y luego viene el tema de la edición cuando la gente pues ya tiene un poquito más de experiencia y quiere editar las fotos puede llegar a ser un tormento completo y ni hablar de video en video sí pues es puede ser completamente frustrante la experiencia de uso de un teléfono que tiene un mal procesador porque el video si requiere mucho poder de procesamiento de datos y y hay muchos muchos muchas cámaras y muchos aparatos hoy en día que necesitan procesador del teléfono entonces por ejemplo si yo tengo la GoPro Max y descargo el video 360 en el teléfono y quiero editar ese video 360 si el teléfono no tiene el suficiente procesador chao no chao no hay nada que hacer entonces muchas veces la gente no le pone cuidado a eso y dice no pues para qué ni siquiera sabe que es un procesador de cuatro núcleos no tienen ni idea miran cuántos megapixeles tiene la cámara y si mucho los que son más o menos avanzados miran cuántas RAM y el resto ya y le dicen tiene dos gigas de RAM y ni siquiera entienden de verdad para qué sirve eso entonces es complicado yo creo que hace falta mucha cultura sobre ese tema porque es bien importante ok bueno que dice el mismísimo Andrés les voy a poner tres ejemplos históricos uno el de voy a poner la mejor cámara con el peor procesador de la historia ¿se acuerdan ustedes del noble bello super interesante que todos amábamos Nokia Lumia 1020 con su cámara de 41 megapixeles uy ese fue el primero me acuerdo del spot el spot era con un barco cuando me gustaban eso es un teléfono de 2013 y es un teléfono que tenía un procesador de doble núcleo que si no estoy mal si no estoy mal era un MediaTek que no tiene nada malo que sea un MediaTek pero tenía óptica car size tenías un procesador de un sensor grandísimo era el sensor que fue muchísimo tiempo después pero años después que un celular lo pudo igualar tenías 41 megapixeles con un procesador de doble núcleo entonces yo recuerdo ah y para colmo para colmo o sea como para todavía mejorarla más fue uno de los primeros teléfonos que permitió fotografía en formato RAW entonces uno podía tomar una fotografía en formato RAW yo tengo varias que tomé en el centro de Bogotá yo no sé cómo no me robaron hasta un riñón pero el asunto era tú tomabas esa foto y podías quedarte viendo la versión extendida de las tres del señor de los anillos o preguntándole a Felipe Liscano por qué le gusta Apple o sea eso era eterno hasta que esa foto terminaba de procesar eso era eterno entonces listo tenemos un mal enfoque gran capacidad fotográfica con un procesador que no daba años después aparece Sony y Sony se la vea inteligentemente y Sony dice yo no voy a poner el mejor procesador del teléfono pero voy a poner un procesador serie G que se encargue solo del manejo fotográfico y voy a poner una cámara entonces tenías literalmente la trampita o lo que uno ve en muchos computadores que es el equivalente a una tarjeta de video externa el único problema que tuvo esa implementación es que efectivamente funcionaba yo tengo un XZ2 que todavía utilizo para mis fotografías y creo que da la altura a celulares muy contemporáneos y que funciona muy bien el único problema es que eran dos procesadores y tenías que comprar dos procesadores entonces no eran baratos y Sony falló en adelantarse en ciertas cosas Sony fue de las últimas marcas en implementar por ejemplo el sistema de cámara múltiple esos biseles duraron hasta la semana pasada pero porque los odia tanto los amo con todas las ganas me frustra mucho el por qué la marca terminó perdiendo tanta fuerza a pesar de que era tan buena y yo todavía mi XZ2 todavía lo utilizo para muchas fotografías pero era caro porque traían ayuda externa con un sensor de la serie G que se encargaba solo de lo gráfico ahora la otra es listo ahora estamos viendo unos megaprocesadores de 7 nanómetros 5 nanómetros ya se está hablando de un procesador de 4 nanómetros que está empezando a integrar el asunto perfecto pero acá vienen por ejemplo cosas que me han pasado yo por ejemplo no soy doliente de Exynos versus Qualcomm que es un debate que en el global se da muy fuerte es un debate grande es un debate inmenso y de verdad ahí es donde a Samsung hay veces digo como bueno eres Samsung usted definitivamente quiere mucho su gama media ¿por qué? porque probamos por ejemplo en su momento un no sé un S20 o un S20 Plus excelente funcional con su procesador Exynos sin ningún problema probamos el A71 un Qualcomm A980 y yo era como tienes un Qualcomm en los A y tienes Exynos en la S pues igual si no es un espectacular pero en la A entregan Qualcomm eso es espectacular eso tiene una razón de ser ¿qué es lo que les mueve la caja? pues la serie claro la A perfecto claro pero eso es buenísimo porque claro es buenísimo para la gente es buenísimo porque termina teniendo una experiencia muy buena con el teléfono y en serio que la gente termina amando esa serie A de Samsung la gran pregunta yo tengo una pregunta para todos ustedes ¿cuál es? ya sabemos cuáles son los procesadores que hay en el mercado pero sinceramente acá tenemos tres personajes en tres campos distintos me voy a salir yo del del cuento ¿cuál es realmente el mejor procesador? es que hay tantos muchachos y hay tantas opciones ¿cuál es el mejor? vamos a vamos a decir ¿cuál es el mejor? depende literalmente no no depende no no sea no sea diplomático ¿cuál es el mejor? por eso le voy a decir por qué y empiezo ¿sí? el Qualcomm 888 claramente es el papá de los pollitos en este campo es el Ferrari es el Ferrari y tiene muchas cosas pero algo y acá es donde le digo que depende es yo no he probado el mejor Lilia de Dimensity que efectivamente llegan a competir de tú a tú con este Qualcomm entonces yo a priori le puedo decir oiga el 888 es un monstruo no solo en fotografía sino a nivel de procesamiento y demás nuevamente pide un minuto de silencio por Kirin porque íbamos supremamente bien con el 980 y o sea usted podía editar de todo en ese primer procesador de 7 nanómetros exacto ¿no? de 5 de 5 y de 5 y de 5 también podía ser de todo hasta que se encontró con Trump o sea ese fue el gran eso no lo he podido editar entonces Alvarín se entiende o sea hasta que yo no le voy a decir ese es el mejor pero hasta el momento creo que el 888 pero bueno pero seamos sinceros a ustedes les ponen tres equipos sin decirles qué procesador tiene cada equipo y ustedes son capaces de notar o de diferenciar cuál es cuál no jodas no jodas hay una cosa le voy a decir la primera la primera como la noto la primera ¿sabe cuál es la primera diferencia también? la temperatura uy total uy uy no sí sí eso es complicado ese es eso sí ese es el primer antecedente si se calentó eso es el primero uy sí sí eso lo estoy sufriendo si se calentó más que Liscano cuando uno le dice ese iPhone está muy caro o sea ahí ya sabe uno de qué está hablando específicamente y Andrés Andrés tocó un punto importante otro procesador que se me hace que usted le puede botar lo que sea casi la casa por la ventana y lo va a mover es el A14 Bayonne no 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 hay nada que hacer o sea no pero sí es que ahí eso ya es otra cosa sí pero es que eso es ya es otro nivel por eso usted le puede meter aquí el computador encima y esa vaina con una mano lo mueve no pero ahí digo yo una cosa ahí digo yo una cosa que va a cerrar en mí porque yo soy el más crítico de la manzana normalmente a mí hay una a mí hay una cosa que me encanta de Apple y eso sí se lo celebro y es que usted se puede comprar el mini usted se puede comprar el normal el más y el pro más y tiene el mismo cerebro pero eso tiene el mismo procesador y eso tiene eso me parece a mí un golas total Andrés pero eso te amiento eso también perdón pero eso también tiene una razón de ser y acá me voy a salirme un poco del parámetro y es Apple tiene una ventaja sobre todos los fabricantes y es no lo mismo que tú fabriques tu software y tu hardware y los integres para tener un balance total dentro del dispositivo a tener un hardware diseñado por un lado y un software diseñado que es para múltiples dispositivos y que se terminan es mejor dicho que se tienen que al final adaptar obligadamente a ese sistema operativo para poder funcionar Alvarito con un agravante las capas de personalización o sea en Android yo lo que critico es o sea el procesador es hecho por unos locos luego el software es hecho por otros locos y cuando el fabricante decide poner capas de personalización super fuertes ahí entra otro sí es exacto es otra capa es otro reto es otro proceso que tiene que trabajar ahí ¿Ustedes se acuerdan cuando Google empezó a manejar Pixel y empezó a manejar Google digamos nativo limpio yo creo que eso fue lo que más se acercó tal vez a los dispositivos de Apple en su momento ¿por qué? porque era un software creado para un dispositivo como tal Nokia sin ir más lejos lo que hace ahora Nokia uno compara un Nokia y uno dice estas especificaciones quizás no son tan altas es que tiene Android puro admitido no le está metiendo una capa de personalización adicional super pesada que le va a complicar todo en eso Nokia lo hace muy bien les voy a contar algo que posiblemente ustedes no saben ven ya esperen un segundito ya vuelvo Google va a sacar el equivalente al Apple Silicon eso es lo que dicen las malas lenguas en el próximo lo cual hay que verlo porque dicen que va a ser un gama media que con especificaciones supremamente modestas pero con un rendimiento absurdo entonces los últimos píxeles son gama medias los últimos píxeles todos son gamas medias pero son gamas medias que rinden y más allá de cualquier cosa creo que incluso con una sola cámara nadie critica las capacidades fotográficas de los píxeles ya que está hablando de Nokia ustedes se acuerdan de este dispositivo a ver uy total eso era eso era el delirio de todos claro total miren la cámara no si eso era tremendo esa es óptica car size si no estoy mal esa es óptica car size esa es óptica car size Nokia fue el primero que llamó a un gran fabricante de ópticas para que hicieran colaboraciones juntos mucha gente cree que es Huawei no yo creo que Huawei es uno de los matrimonios más efectivos porque de verdad hicieron cosas extraordinarias con Leica pero el primero en haber llamado a otra compañía para que hicieran las cosas fue Nokia ustedes se acuerdan de los safaris que uno se iba con el telefonito a tomar las fotografías porque en ese momento esto tenía unas cámaras absurdas yo si mucho iba a un mundo aventura cuando me disculparon o sea yo tenía ida y llevados en manizales cerquita y era lo máximo una vez tomé una foto bien chulo creyendo que era un cóndor en mi ignorancia pero bueno si yo ay mira eso es un gallinazo eso me pasó la semana pasada pasa yo llegué y lo estaba en Cocora y lo vi y dije ahí está el cóndor sí ese es el cóndor llegó con el super zoom ay no no es el cóndor para safari no tengo recuerdos de mi nokia en el serengeti no 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 me pasó bueno alvarito no usted es seguramente es muy viejo bueno no felipe una cosa una cosa rápida última cosa referente a la pregunta que hizo ahorita alvarito mire se lo digo de este tamaño si es para fotografía o para jugar yo estoy perfecto con cual como éxinos si es para democratizar prestaciones mírate no hay quien le gane en democratización de prestaciones si es para editar video y solo para editar video nada le gana una o sea yo no he visto samsung lo está haciendo jodidamente bien porque lo está haciendo tremendamente bien pero en nivel de detalle incluso en nivel de grano en el manejo del hdr dinámico en video está hablando en video en manejo de condiciones de poca luz el a para mí está como en su propia categoría de verdad que lo está haciendo muy bien en video de este tipo en video de un nivel casi profesional creo que que la serie lo hace muy bien estamos hablando de a 12 13 y 14 juan diego de apple por si acaso pero de hecho le faltó decir lo más importante que tiene esa serie y es la estabilización del video es una locura una locura yo no sé cómo lo logran pero pero no no hay nada que lo supera no ahí si me le robo el eslogan a apple que lo utilizó en más de un producto parece magia porque de verdad esa estabilización ojo y solo en los últimos solo creo que es en el en el el iphone 12 pro max tiene una estabilización absurda que tiene que tener un sistema de estabilización como de cinco ejes megacuántico o sea eso es una cosa esos videos esos videos yo no sé si ustedes han visto los videos de apple que grabaron con digamos con el dispositivo en la parte de cine cinematográfico para hacer video que es absurdo o sea los movimientos que hay con ese equipo para tener la estabilización que tiene es como si tuvieran un cardan pero pero si ustedes me ponen a escoger a mí Claudia Montaño está conectada y ahí si quiero enviar yo un saludo que no conoce al varito sino a mí de resto no y a mí también no pero si ustedes me ponen a escoger y ya teniendo en cuenta pues todas las bondades que hemos hablado de iPhone en cuanto a video si ustedes me ponen a escoger entre el celular que tengo ahora que es el Samsung S21 y el último iPhone yo me quedo con el Samsung solo por el video profesional y por el modo director me importa un carajo todo lo que tienen ese iPhone no hay que hacer no hay que hacer pero lo que Juan Diego es embajador de la marca también no 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 yo creo que todos estos probadores S21 Ultra y yo creo que todos llegamos a la misma conclusión es un equipo demasiado completo desde el área demasiado pro de contenido hasta el área técnica del dispositivo yo creo que es un equipo muy pero muy muy completo la verdad o sea desde eso que estábamos hablando de pensar en un equipo para crear contenido en el caso mío por ejemplo audiovisual creo que esa función en particular se los repito de modo director creo que las actuales yo creo que esa forma de identificar los lentes y volver un switch el teléfono y tener varios ángulos como si tuvieras varias cámaras en simultáneo y después facilitar eso en postproducción eso es una total es brutal es una cosa espectacular la estabilización del zoom de los S21 porque también ha mejorado pero montones porque uno puede fijar el segmento específico al que quiere que haga zoom independientemente del pulso de Madaquero en Transmilenio que uno pueda tener Alvarito luego le explicamos que es un Transmilenio no son los buses rojos y avianos pero al punto esa estabilización que están teniendo los S21 es una cosa loca creo que han mejorado mucho ahí es brutal y otra de las cosas que creo que llegó tarde a Samsung pero cuando llegó supo llegar el modo retrato porque el modo retrato que están teniendo en los últimos es una cosa que de verdad es bien interesante bien inteligente bien capaz bueno pero pero venga bajemos nuevamente a la gama media de entrada ya están hablando mucho de Samsung Felipe es el bajador de gama media vengan y entrenan yo yo me siento a mi gente linda mi gente bella venga ustedes que opinan por ejemplo porque Samsung indudablemente lo está haciendo muy bien Apple también y como decía Andrés pues un gran democratizador es MediaTek pero algo que el otro día me impactó es probar un gama media que se especialice en video y que tenga algo equivalente al modo director que fue por ejemplo el Nokia 5.4 nunca me imaginé que eso iba a funcionar de hecho cuando estaba grabando el video me dio miedo yo dije esto en vivo entonces lo pregrabé pero funcionó o sea podía cambiar las cámaras y sí se notaba un poco el cambio de color de tonalidad pero no era horrible como lo que decía Andrés de los primeros teléfonos en donde uno cambiaba y decía oiga no desde una cámara a la otra apaga y vamos de los primeros Felipe todavía venden teléfonos así y los lanzan como nuevos y hacen bambol platillos es horrible o sea eso todavía los venden así y te muestran la cosa como si fuera lo más impresionante que no les da pena no les da pena es en serio y luego sale y la nota en texte a Felipe Liscano depende del caso de uso o sea es como embajador de Gamamel embajador sí embajador de 1100 le dicen le dicen Robin Hood porque es embajador de puras flechas no no pasó ese sí fue un golpe de tiro como dicen lo dicen por ahí no desmerecen como dicen las abuelas para nada para nada en las gamas una marca Felipe yo creo que también todos los que los hemos podido ensayar estamos de acuerdo qué tanto ha mejorado Motorola en las cámaras brutal porque sí esa es una de las marcas yo creo que esa es una de las marcas que cada vez o sea que cada que lanzan un teléfono sí hay una mejora sustancial o sea uno puede ver una mejora sustancial entre uno y otro pero es que antes las cámaras de Motorola eran de horror o sea hasta en las gamas altas todo no todo todo no solo la cámara todo no pero hemos mejorado muchísimo no 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 ni siquiera eran bonitos hay que hay que ser sinceros y no tenían absolutamente nada bueno no nada que hacer pero mi mi mamá mi mamá era fanática no mi mamá era fanática de la de la gama de la de la gama g de Motorola yo creo que tuvo todos los g no no yo cogía ese teléfono y empezaba a hacer alguna cosa y a los tres segundos quería pegarme un tiro porque esa vaina se pegaba no funcionaba no no era terrible tenía siete teléfonos ahí en el escritorio y decía no este gama media no de hecho ni me voy a infectar no Felipe no es como usted no no el mejor el mejor fue ahorita que estábamos haciendo un ensayo que posiblemente nos esté viendo que era como ahorita que hicimos un ensayo a Alvarito y Juan Diego el Simón llega y dice ay venga y me acabo de encontrar me acordé que tenía este teléfono de doble pantalla de él y acá en el escritorio Juan Pablo no 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 se acordaba el doble pantalla que tenía guardado no mira me acabo de acordar yo no sé si es que en algún momento van a hacer un museo o qué van a hacer pero Felipe ya tiene el museo del celular Juan Diego Felipe tiene uno y ya nos invitó él nos dice vengan a la casa pagan eso sí hay que pagar no 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 eso es típico con él hay que pagar ese es el nuevo negocio de Felipe ese fue el negocio de Felipe los que empiezan gratis porque no tiene empanada pero pero si vieron a la izquierda podrán ver el mítico 1100 por favor saca esa toma bueno señores les agradezco muchísimo pero no deja entrar a nadie solo porque no porque es el área VIP del museo la clave de entrada es Estefan Estefan o sea uno dice tres veces la clave de entrada es con la huella pero no le funciona bien no 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 es desbloqueo facial aunque uno tiene tapabocas pero 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 fresco que Apple ya va a dar desbloqueo con el reloj es decir gasté otros dos millones de pesos para desbloquear con el reloj buenísimo la verdad es un saludo indiferente aviso parroquial aviso parroquial en el canal Leo está diciendo que va a mandar a 32 y a 52 entonces nos esperaremos no pero al museo no al museo no al iscano no al iscano no porque si le manda a la 52 al iscano la reseña no pero hay que decirle a Leo que los mazeros Paul es que eso que solo lo tengo en manizalita de acá entre los cuatro eso es muy complicado eso es muy difícil eso me huele mal no 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 pero cabe aclarar yo tengo que aclarar ah también lo tiene no 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 yo tengo un fault pero la primera versión tiene dos yo tengo de segunda generación el tiene la segunda y yo tengo la primera hay que aclarar hay que ser justos yo les quiero venga albarito le hago una pregunta cómo va el mundo en el año antes de la cuarentena bien no es por carreta pero estos equipos el señor andrés lo puede decir son increíbles o sea la verdad que es otro nivel total pero venga yo quiero aprovechar para hacerles una invitación pero es muy pertinente todos traigan el arco para ver todas esas flechas total total vamos a estar hablando de los foldables aquí tres personas han probado los tres que hay en el mercado entonces vamos a estar hablando de las diferencias lo bueno lo malo así que muy pendientes de este instagram etcétera yo creo que para cerrar esta partecita ese es el futuro eso esa tecnología para allá va todo es otro nivel es algo de lo que conocemos y me encanta Apple Apple fue un visionario con el 6 ¿no? esa doblada del 6 espectacular de verdad Marzón Camino inspirador inspirador claro el iPhone 6 como se doblaba lo que pasa es que como era un prototipo no se podía volver a desdoblar pero ya de resto grande oye vamos en serio a hacer lo que dice Felipe deberíamos cada vez tener un phone tener un phone un teléfono plegable y hablar de esos teléfonos yo creo que que ese es un es la evolución de lo que conocemos actualmente en los dispositivos o sea pregunta rápida pregunta rápida foldable favorito de todos los que estamos acá fold fold ok fold 2 Felipe fold 2 Juan Diego a mí me gusta el fold 2 de Andrés porque yo no lo tengo a mí saben bueno antes de la risa y yo sé que mañana me van a llamar de Samsung y me van a decir ah muy chistosito mañana no para mí es que el de todos el que más me ha gustado mire mire lo que dice Leo el setaflip el setaflip porque esa cosa o sea uno tener un teléfono de tamaño normal que se volaba a la mitad y que uno ni lo sentía en el bolsillo la cosa más espectacular eso es lo que dice Leo Leo dice flip fold y fold 2 pero es que el fold 2 tiene una vaina el fold 2 a mí me cautiva porque es más grande y para los viajes a mí me gusta muchísimo pues ver contenido cuando estoy viajando en sitios apartados de Colombia eso es buenísimo o bueno si vamos a hablar del racer entonces tengan claro que el video no puede durar más de 15 minutos que es lo que creo que le da la batería y en vivo con su mamá y traje Cernovil en cuarto limpio porque se le llega a meter una bota y pone un buen encuentro pero bueno señores mil gracias muy chévere y los esperamos en el próximo live todos invitados ya saben pasamos pero que no sea pero que no sea en la próxima cuarentena porque es que pasa mucho tiempo pero es que vamos a tener mucho tiempo Felipe va a ir a practicar tiro con arco o qué obvio se le tiene va a ir a escoger cuál flecha utiliza no claro no se les olvide que Felipe es agitario o sea pues eso desde ahí está bien pues eso saludos muchas gracias chau chau